Hey, hola a todos. Primero que nada, muchos me han preguntado sobre mi cuenta y si finalmente la pude recuperar. Y así es, ya la recuperé. Todo el proceso lo estuve poniendo en un comentario del video del hackeo, que por cierto decidí dejarlo subido porque, pues bro, se tardaron muchísimo. Yo pensaba, no, pues al día siguiente me la van a recuperar y ya lo quito, pero una semana, get the fucker here, el video se queda. Pero bueno, sí agradezco que se haya podido recuperar. Literalmente solo tuve que abrir un enlace que me mandaron y a los dos días me enviaron otro para cambiar la contraseña y listo. El puerco que me hackeó se compró dos bailes pavos, pero aparte de eso, todo sigue como antes. Les agradezco muchísimo su apoyo en esto. Ok, ahora sí. Fortnite Mares. Me encanta que le digan Fortnite Mares. Debe haber algunos puristas que hasta digan Fornite Mares. Eso sería, uff, épico. Pero bueno, ha sido una actualización interesante. Tenemos al Mr. Me6, look at me, let's go. Wow, se ubican de Rick y Morty con su katana de Cell Shade. Y no, hombre, su glider súper creativo. Se nota el esfuerzo. Como que me recuerda a otra cosa. No, no sé. No les suena a ustedes como que en algún punto había otro glider que era como una bola de Cell Shade de otro color, como amarillo. No, no, no sé. Nueva mochila para la Ghoul Trooper. Y tenemos a Summer. ¡Vamos! ¡Oh! Sí se ubican a la hermana de Morty, de Rick y Morty. Ay, mamá, voy a poner el episodio donde sale mi skin de Fortnite. El juego normal no sufrió cambios tan intensos, lo cual de cierta forma se agradece. Que para mí el problema no sería que hubiera cambios estéticos en el mapa. De hecho, me habría gustado que todo estuviera lleno de niebla, por ejemplo, o algo así. Lo que suele ser molesto en estas actualizaciones de Fortnite son los cambios que estorban el gameplay o que quieren convertirlo en otra cosa. Como lo de los fantasmas, ¿se acuerdan? Dios mío. Y está bien que les divierta ese tipo de cosas, pero no tienen por qué reemplazar el modo Battle Royale que queremos jugar al entrar a Fortnite. Déjenlo en el creativo, está bien. Y esta actualización hace precisamente eso. Nos da unas áreas muy pequeñas donde hay eventos interesantes y todo un modo extra que en mi opinión está muy divertido. La cabeza del lobo está... muy rotita, ¿eh? ¿Eso de tener Wolfhacks? Digo, ¿Wolfhacks? ¿No? Es algo demasiado bueno. Cuando aúllas para activarlos te vuelves invencible y dura mucho el tiempo de visión en el que puedes ver el alma de tus enemigos. Es un poco confuso distinguir qué tan lejos están. Muchas veces hay colinas de por medio y como es un círculo de humo no se ve tan clarito como la marca de la Flare Gun, por ejemplo. Pero igual está bastante roto diría yo porque lo puedes activar las veces que quieras durante toda la partida. Yo creo que deberías poder ver esto sólo cuando tengas las garras equipadas, por ejemplo, y no libremente con cualquier ítem. Creo que eso lo balancearía un poco más. Pero tarda su tiempo en recargar y también es cierto que los enemigos que entran en el área después de que activaste el aullido no saldrán marcados en el mapa. Y también hay que admitir que creo que es lo único bueno que tiene este ítem. Vamos, que no tiene nada de malo ser un furro y arañar gente. Pero como todas las armas de cuerpo a cuerpo de Fortnite, no tienes nada que hacer contra un escopetazo. Se siente padre, como las garras de Wolverine en su momento, pero si matas a alguien con estas garras probablemente es que podías matarlos de un escopetazo o con una submachine gun. Uy, la Willow regresa como miniboss y está súper chida. Está muy grande, te persigue con un hacha. Es una experiencia bastante intimidante para los estándares de Fortnite, porque corre rapidísimo, grita y está un poco más grande que un NPC normal, aunque tal vez es la cabeza. Tenemos otra vez los pequeños jumpscares de los zombies en esta área, así que es un poquito molesto caer ahí. Si derrotas a la Willow te puede dar armas aleatorias, algunas bastante buenas, lo mejor que me ha salido es una submachine gun dorada. Tenemos pollos zombies que están súper creepys y bastante molestos también, es cierto. También en la granja que solía ser Shifty, que era de mis lugares favoritos. Hay otro boss que posiblemente veremos en la tienda un día de estos, que les ha dado por meter muchas skins de bots en estos días. Pero bueno, en este momento es el infierno ir a ese lugar, porque siempre va a haber un pesado esperando a que estés peleando contra el boss para llegar a rematarte. Así que en estos días pues nada que hacer, te toca a ti ser el pesado si quieres probar la submachine gun mítica que suelta este boss, que está bastante buena. Y el árbol de realidad cambió su diseño y está bastante interesante. Tiene buen ambiente, tiene buen ambiente. Puedes conseguir ahí el poder lobito, pero claro, todo el mundo está cayendo ahí. Tienes más posibilidades de conseguirlo en otras plataformas que están regadas por el mapa. Algo muy interesante es que por primera vez tenemos un rocket launcher en el modo sin construcción. Que sí, pues ya teníamos el que seguía los coches, pero nada que hiciera un disparo directo como los clásicos. Y la verdad es que también es medio molesto, son como 100 puntos de daño gratis. Que tampoco es el fin del mundo si puedes pelear de regreso, pero tienes que estar muy atento, sobre todo a las esquinas. El modo horda es algo que me gusta mucho. No es un 40 contra 40, ¿verdad? Pero es bastante divertido. Y ahora lo tenemos en cero construcción, que también la verdad es que yo siempre lo jugué así. Es bastante complicado el mapa en zonas con montañas, siempre hay que estar atento al momento de trasladarse y sobre todo con los zombies que te congelan los pies. Está interesante que ahora tenemos la mecánica de sprintear y de escalar. Le da un toque mucho más épico que antes. Además tenemos las armas evocromáticas, y pues es bastante fácil levearlas hasta el boss final. Vuelven las armas del cubo que son un poco más difíciles de craftear, pero siguen siendo útiles. Y pues tenemos un pool de armas interesantito. Estaremos haciendo unos concursos en este modo por Twitch. Por si quieren darse una vuelta, habrá premios. Supongo que este video era más bien una excusa para ponerlos al tanto del hackeo. Pero la verdad es que sí me gustó la actualización de Fortnite Mers. De nuevo, si algo me hubiera gustado es que el mapa cambiara mucho más. Hay un pequeño cambio de iluminación en el atardecer y en algunas zonas, pero nada tan extraordinario. Pero igual agradezco que respetaran el Battle Royale, y que reservaran todo lo demás para un modo de juego alterno o para el creativo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció el Fortnite Mers de este año? Déjenlo en los comentarios, me interesa mucho saberlo. Nuestras redes sociales y nuestro código de creador están en la descripción. Y como siempre, nos veremos en el juego.